Y estuve en un bosque húmedo y estuve ahí con la niebla, o sea, es que cuando entras a la niebla en los bosques húmedos, el cuerpo desaparece, realmente, yo hasta ahora estoy consciente de eso, hasta ahora que hice la meditación, porque ya entraba en la niebla en otras ocasiones. Entonces, ahora como que el cuerpo recupera esa sensación, porque desaparece en la niebla, cuando entras al bosque húmedo, entonces es, y después vuelve a desaparecer, es maravilloso eso, pero es, sí, sí, es como refrescante, es una sensación de paz, de paz, de ligereza. Así que muchas gracias, y las invito a que cuando estén cerca de un bosque húmedo, entren. Gracias. 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 Gracias.